Hola que tal gente de youtube, el día de hoy les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la solución al SBC de Tommy Abraham que salió desde hoy gente, vale 35 mil monedas de Tommy Abraham, pero que hacemos aquí, vamos a ver primero lo que salió en objetivos que el día viernes es el nuevo equipo de headliners como ya saben, y en objetivos salieron cosas interesantes porque salió este Orsic gente que tiene unos muy buenos stats, la verdad yo recomiendo hacerlo para revulsivo, incluso más que el playa porque este tiene un buen ritmo, buen tiro, buen pase, buen regate, y ya ganando a los jugadores del otro equipo cansado, lo podemos utilizar bastante bien, tampoco se me hace muy difícil de sacar, esta es en squad battles así que sencilla, 8 goles con mediocampistas de una mínima calificación de pie débil de 4, tampoco se me hace muy difícil, hay bastantes con 4 de pie débil, luego tirador de centros creativo, da 4 asistencias mediante centros en revuls, este se me hace más difícil porque este año marcar goles de centros es bastante complicado, pero aún así no se me hace una misión imposible, podemos sacarlo únicamente de jugar con bandas, ni estar centrando a un jugador que sea cabeceador, como Lukaku, el Costa que salió en flashback para los que se lo hicieron, tampoco es tan complicado, y corbata definidor, 5 goles en victorias con rivals, de rivals, que este si lo haces en cuarta para arriba nos da un sobre de 50.000, este no está tan difícil porque tenemos jugadores como Modric, que los vamos a usar para, si tenemos un penal lo tiramos con él y así, entonces por ahí podemos sacarlo, y vamos ahora a la solución de Tommy Abraham, este Tommy Abraham, que tal vez si lo veo más fácil que saque un if, no que el Chelsea gane 4 partidos seguidos, pero si que saque un if, no tiene malas stats, pero tampoco me parece un delantero utilizable de titular, porque vean esa aceleración 77, pero pues por las monedas que vale, que son 35.000 monedas, si se lo quieren hacer no viene mal, hay jugadores mucho mejores como los que tienen el Bardi Potom, el Bardi que salió hace mucho que era bastante barato, es mejor que esta carta, pero pues si ustedes se lo quieren hacer no está mal, en portería tenemos a Pablenka, 4.000 monedas en ambas consolas, luego nos pide una carta if, carta if pueden colocar cualquiera que dé por lo menos uno de química, o sea, si la tiene en el club supongo que tiene la altada, así que le va a dar una química, que sea mayor de media 81 el if, el más barato que hay ahorita es Clark, pero pueden colocar como les mencioné, cualquiera que tenga más de 1.81 y de uno de química por lo menos, este vale 10.500 monedas en Xbox y 11.500 en Play, vamos a los centrales, donde tenemos a Ginter el primero, Ginter vale 1.500 en Xbox, 1.800 en Play, luego siguiente jugador, Harstein, el portero del... Hertha de Berlín, 1.500 en Xbox, 1.600 en Play, lateral izquierdo, vamos a colocar a Schultz, vamos a buscar a Schultz, Schultz, 2.700 en Xbox, 2.200 en Play, medio por izquierda vamos a colocar a Caustic, Caustic valoración 82, 2.000 en Xbox, 1.200 en Play, MC, Kevin Campbell, Campbell vale 1.700 en Xbox, 1.800 en Play, medio centro defensivo, Charles Aránguiz, Charles Aránguiz, 2.000 monedas en Xbox, y 1.700 en Play, el otro medio centro es Julian Brandt, Brandt, 6.000 monedas en Xbox, 5.900 en Play, medio por derecha vamos a colocar a Bellarabi, Bellarabi vale 1.800 en ambas consolas, la evaluación 82, y el último jugador de la plantilla es Cramaric, vamos a buscar a Cramaric, con Cramaric, 3.000 monedas en Xbox, 2.500 en Play, y con esto completaremos la plantilla gente, así que dejen su like, comenten y suscríbanse para seguirnos más videos gente, no olviden de escribirme en Twitter que está en la descripción, y vayan a buscarme a Twitch como BizGuard, y hasta el próximo.